Buenos días, buenos días a todos, nuestros hermanos del Partido Nacionalista Nicaragüense, sean todos bienvenidos, todos aquellos que han estado apoyando el trabajo que estamos haciendo a nivel internacional, desde Estados Unidos y América, desde Europa y todo Centroamérica, incluyendo Nicaragua. Sean todos bienvenidos, les habla su amigo y compatriota Dionisio Gómez, siempre recordando que la lucha es del pueblo y sólo el pueblo salva al pueblo. Señores, bienvenidos todos nuestros hermanos, aquellos verdaderos opositores. Nosotros contamos con los verdaderos opositores, no contamos con infiltrados que se infiltran en los grupos para hacerle daño a la lucha y así no avanzar en el trabajo. Pero bien, eso no es lo bastante, lo importante es trabajar por Nicaragua, saber trabajar y de tal manera, ¿verdad? Avanzar hacia adelante y ni un paso hacia atrás. Es lo más importante. ¿Por qué? Porque estamos luchando, estamos luchando contra la tiranía más oprobiosa y más criminal de América Latina, la de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Son criminales, asesinos y no piensan entregar el poder a menos que sea la fuerza. Porque así lo han dicho y así les vendrá. Eso les vendrá, eso es todo lo que les viene y yo estoy seguro de que van a salir huyendo, huyendo. Porque ninguna tiranía se le ha parado a los movimientos de levantamientos de pueblos. Ninguna tiranía se le para a los pueblos cuando se levantan los pueblos. Y eso es lo que va a suceder en Nicaragua, un levantamiento generalizado del país, de los obreros, los campesinos y todos aquellos buenos hijos de la patria que luchamos por ver una Nicaragua libre y próspera. Los Ortega Murillo han dicho que las sanciones no lo golpea. ¿Cómo no? Están pidiendo auxilio a los Estados Unidos y América para que le quiten las sanciones. Porque precisamente, ¿cuál es el pleito del ejército torteísta? Por recursos. Ya la tiranía no tiene recursos suficientes para pagarle los salarios a todos los militares, más los altos mandos que ganan un salario jugoso. Y no los rasos, los que están ahí abajo, los que andan ahí caminando a pie. Pero los que andan en grandes, toyotonas, caminetonas, doble cabina, como Julio César Avilés, como y todo aquello, miembro del Estado Mayor, todos esos caminan en grandes caminetones, metiéndose en los bares, chupando con buen dinero a costa del pobre pueblo de Nicaragua. Y es lo que defienden una tiranía. Es un reymen. No defienden la democracia ni al pueblo de Nicaragua. Entonces, el pueblo prácticamente, como dice la consigna, solo el pueblo salve el pueblo. Buenos días, doña de Nicaragua. Bendiciones a todos. Felicidades a Óscar. Ayer estaba de cumpleaños, Óscar, y lo felicitamos a nuestro hermano de lucha, Óscar Martínez, ¿verdad? Un hombre muy inteligente. Salude de mi parte. Y estamos luchando. Miramos a que los enemigos se están disolviendo. Todos los enemigos, todos los que son fantasía, todos aquellos que quieren diálogos, que quieren elecciones con la tiranía, se están disolviendo. ¿Por qué? Porque el pueblo no quiere nada con el orteguismo, no quiere nada con el pasado. Eso es la razón por la cual miramos, ¿verdad? De que Monteverde se está disolviendo, entre ellos mismos están peleando y no hay ninguna justa razón para que estos señores quieran representar a Nicaragua a nivel internacional sabiendo que el pueblo no los quiere. No los quiere. Y en representar al pueblo de Nicaragua, no es, como les voy a decir, no es del MRS, no es de Sandinita Incidente, no es de aquellos que han estado vinculados con la tiranía, no es con ese tipo de personajes que tienen las manos manchadas de sangre y de corrupción. Nicaragua no quiere nada con ese tipo de personalidades, que han sido vicepresidentes de la República, han sido miembros de la Corte Suprema de Justicia, han sido alcaldes, han sido diputados, han sido embajadores. Nicaragua vomita ese tipo de personalidades. ¿Por qué? Porque son traidores y son parte de crímenes que están, como dicen, por resolver en Nicaragua. Y eso es lo que psicológicamente nosotros, como Partido Nacionalista Nicaragüense, tenemos que hablar con transparencia, con honestidad y honradez de que dentro del Partido Nacionalista Nicaragüense no hay ningún infiltrado, ninguna persona que haya estado vinculado con gobernantes en el pasado, con corruptos, y por eso es que el Partido Nacionalista está avanzando hacia adelante con una buena organización en sus pilares fundamentales, en sus bases, en sus principios fundamentales, como es lo que es verdad, todos los reglamentos y estatutos del Partido Nacionalista Nicaragüense es un partido de gran avance, de futuro, y eso es lo que tenemos en Nicaragua, una gran oportunidad de que al caer el rey me caen todos los corruptos y los cómplices, todos aquellos que han estado vinculados por muchos años, que se han enriquecido ilícitamente, porque también le voy a hacer claro, no luchamos no solamente con la tiranía, sino que luchamos contra cómplices, contra corruptos, contra asociados de la tiranía, en este caso el capital sucio que hay en Nicaragua, ahí tenemos los Chamorro, los Alacayo, los Pelas, los Zamora, los Arce, los Vallardo Arce, y todos esos Ortega Murillo, son secuaces de criminales y corruptos delincuentes, que ahora son los nuevos terratenientes, los nuevos millonarios de Nicaragua, ahora no te defienden al pobre, que va, no lo defienden, ahora lo que defienden son sus riquezas que han adquirido bajo el paraguas de la mal llamada revolución popular sandinista desde los años 80, eso es lo que defienden, pero que defiendan la democracia, defiendan al pueblo, ni verga, eso es mentira, así con el perdón que ustedes se merecen. Entonces, hoy, ¿qué significa la nueva era? Se los voy a amenuzar, la nueva era significa un cambio total en Nicaragua, un cambio sistemáticamente, políticamente que no hemos tenido en Nicaragua, y es de que un sistema fallido, criminal, corrupto, cae, y se levanta otro nuevo sistema, de las nuevas generaciones, centenares, miles de jóvenes que claman la nueva era azul y blanco. Pero esto, estamos luchando, y esto viene a través de un proceso, porque cuando Daniel Ortega, ellos entran al poder, ellos entran porque Somoza se siente debilitado y deja el gobierno, el poder, y quedó un vacío de poder allí. Entonces, de inmediatamente, ¿verdad?, se toma una junta de gobierno que se conformó por, usted ya lo sabe, usted ya lo sabe quiénes fueron, y esa junta de gobierno fue apoyada por la comunidad internacional y fue reconocida, y recibieron grandes cantidades de millones de dólares de ayuda para el pueblo de Nicaragua, y ellos se comprometieron de defender la democracia, defender la economía, levantar la producción, y mantener, como dice en verdad, el progreso social en Nicaragua, y fue todo lo contrario. Todo lo contrario. Pero, ¿cómo llegaron? Matando, robando, confiscando, haciéndose millonarios, los Ortegas Murillo, las mejores empresas le quedó a los orteguistas, de tal manera que eso es lo que llegaron, a enriquecerse. Pero, ¿qué plan lleva Daniel Ortega? ¿Qué es lo que ha hecho en Nicaragua? Solo crímenes ha dejado. Soy franco en decírselo. Solo crímenes, divisiones de familia, y de tal manera que, un momentito... Continuamos, continuamos. Continuamos. Espero, verdad, que compartamos esta transmisión en vivo y directo. He tenido una información hoy, de que los enemigos se están descharchalando, el MRS. Bueno, no sé cómo trabajan ellos, pero nosotros estamos bien unidos en esta lucha. No me interesa dar propaganda de esta gente, pero la verdad es la cosa que nosotros como Partido Nacionalista estamos trabajando sobre reglas, sobre la razón, y sobre los anhelos del pueblo de Nicaragua, que son un cambio total. Nada con el pasado, nada con corruptos. El Partido Nacionalista Nicaragüense es un partido de hombres y mujeres con principios y valores, comprometidos con la patria, con la democracia, con el pueblo, defender los anhelos del pueblo de Nicaragua, que son justicia y libertad y libertad y un cambio total. Nicaragua no quieren más tiranía. Los Ortega moridos, ellos es lo que defienden, sus intereses, sus riquezas, todo lo que han robado. Pero todo eso volverá al estado de Nicaragua. Volverá al estado de Nicaragua porque son recursos que Nicaragua los va a necesitar. Los va a necesitar y la verdad es que yo estoy más que seguro, eso es lo que ellos presienten, caer del poder. Según ellos están bien preparados, bien armados, con militares, policías, pero ellos creen de que solo ellos tienen armas, que solo ellos pueden estar en el poder absoluto de Nicaragua. Más no saben que una intervención militar, yo estoy seguro que salen como ratas, huyendo. No van a querer enfrentarse contra tropas militares, porque son miedosos. Y sería una, para mí sería importantísimo que la, el gobierno de transición pida una intervención militar a Nicaragua. ¿Por qué? Porque Nicaragua ahora es un trampolín, es un trampolín de Rusia y China. Y eso es un peligro para la democracia, para la soberanía en América. Ya se los sigo, ya se los sigo llamando al gobierno de los Estados Unidos de América, que no permitamos que Nicaragua se vuelva territorio chino y rusos. Y puedan utilizar la soberanía nacional para militarizar Nicaragua, lo cual sería un gran peligro. ¿Por qué? Porque Daniel Ortega, él odia al imperialismo norteamericano y es parte, y él siempre ha conspirado contra los Estados Unidos de América. Entonces, es un enemigo del pueblo americano. Y este es un peligro, porque a él le vale un pepino, ¿verdad? Que huelen un misil a los Estados Unidos de América. ¿Y quién creía ustedes que perecería? El pueblo de Nicaragua. Porque los Estados Unidos tendrán derecho a defenderse. Y volar también, es que sería Nicaragua que haría hecho ceniza. Y no queremos eso para Nicaragua. Es ya que vamos a frenar eso, a este reino dictatorial de Daniel Ortega, que está ocupando por la fuerza, el territorio de Nicaragua. La soberanía nacional, en otras palabras, la está entregando a los extranjeros, a los rusos y a los chinos. Y esto es un peligro que se está viendo venir. Sabemos de que Rusia, ellos quieren convencer a muchos países con su geopolítica que tienen, a nivel del mundo, al grado de que ya miramos lo que está sucediendo en Ucrania. Ucrania, ellos quieren cogerla a punta de fuerza. Pero no han podido. Más de un año han estado luchando contra Ucrania y se han tomado varios departamentos. Pero ya Ucrania los está liberando ahora mismo. Los está haciendo retroceder con su armamento pesado que tiene Ucrania y han muerto más de 200.000 soldados rusos y no pueden frenar al ejército de Ucrania los rusos. Y Estados Unidos teme que China pueda meter las manos, pero parece que no la ha metido porque lo tienen, como dicen, vigilado a China. En el mar de China están rodeados ahí 20.000 tropas de varios países del mundo. Entonces China está quieto. Y la verdad es que esto así suena. Nicaragua también está en la mira por los Estados Unidos de América, porque ahí tienen al enemigo peor que tienen los Estados Unidos de América. Un dictador suelo que conspira contra los Estados Unidos de América como es Daniel Ortega y Rosario Murillo. Y ellos, yo estoy seguro y más que seguro que tendrían que desalojarlo a la fuerza, a este régimen criminal de los Ortega Murillo. Porque sus ideas son... La idea de esta dictadura, la de Ortega Murillo, es llevar a Nicaragua como Cuba, cubanizarnos y quedarse en el poder eternamente. Como que si Nicaragua fuera una hacienda que le pertenece a ellos. Como que si Nicaragua no tuviera hijos que la defiendan. Daniel Ortega se equivocó. Él cree que un fusil, un arma, solo ellos lo tienen. Cree en ellos, en su mentalidad. Que no se puede conseguir... ¿Cómo no, hermano? Se pueden conseguir grandes cantidades de armamento pesado para defender la democracia en Nicaragua. Entonces, pero esto lo estamos haciendo de manera organizada, de manera, como dice en verdad, para no caer en esos errores que nos han lamentado nosotros, los errores del pasado. Los errores del pasado, hoy estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo para no caer en los errores del pasado. Por eso es que el Partido Nacionalista está trabajando intensamente a nivel internacional, a nivel de Europa, a nivel de América, para que todos los nicaragüenses tengamos, nos invoquemos en un solo lenguaje, en un solo pensar, en un solo sentir de que tenemos que erradicar esa tiranía. Venga donde venga. Aquí no hay diálogo, aquí no hay perdón, no hay olvido. Aquí tenemos que llevar ante los tribunales de justicia a todos esos criminales orteguistas para que vayan a cumplir centenares de años a la cárcel. Y de ahí no van a salir hasta que paguen sus crímenes cometidos contra el pobre pueblo de Nicaragua. Porque hay crímenes que ellos quieren salirse con la suya. Entregar el gobierno a un gobierno a la medida de Daniel Ortega. Eso jamás, jamás va a ser así. ¿Por qué? Porque aquí hay crímenes de lesa humanidad que cometió esta dictadura. Y no le vamos a perdonar ni hoy ni nunca a la tiranía, ni a ningún militar criminal, ni a ningún paramilitar. Tendrán que ser enjuiciados y condenados enérgicamente por la justicia de Nicaragua para que solo muertos podrán salir de la cárcel. Vivo lo dudo. Entonces, eso es el trabajo que estamos haciendo y esto va bien avanzado. Vamos trabajando intensamente. Hoy se vuelve a reunir la Junta de Gobierno precisamente, ¿verdad?, para tocar otros temas importantísimos a nivel internacional por Nicaragua. Señores, pues fue un gusto haber compartido con ustedes esta transmisión, estos trabajos que estamos haciendo a nivel internacional por el amor a la patria en Nicaragua. Mucho gusto. Le hablo Dionisio Gómez. Hasta pronto.